bienvenidos a metaverso para principiantes baila brújula buenos días buenas tardes buenas noches según de donde nos escuches y muchas gracias por estar del otro lado estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast metaverso para principiantes yo soy jose gonzález y hoy tenemos un invitado un invitado especial por la forma en la que comunica por sus años de trayectoria en este en este tema y sobre todo porque a la hora de proponerle la entrevista primero agradecer que nos disponga un ratito en un día laborable lo que lo que buscamos de él es que explica temas que mucha gente usa muchísimos tecnicismos él lo explica de forma clara y directa vamos a ver si soy capaz también de hacer las preguntas adecuadas y que este ratito que vamos a pasar con él nos sirva para cada vez conocer mucho un poquito más de lo que es el metaverso buenos días a vi buenos días qué tal un placer muchas gracias por compartir un rato con nosotros encantadísimo y de que nos informes un poco de todos estos temas pero antes que nada cuéntale a la gente que nos escucha o que nos ve en vídeo quién es xavi delgado bueno pues xavi delgado es profesor desde hace más de 14 años he estado en todas las etapas educativas desde infantil hasta bachillerato y luego también he estado en distintos en distintas instituciones educativas no porque en el fondo lo que me ha permitido eso es tener digamos una visión 360 grados de todo el mundo educativo no y bueno desde hace relativamente poco bueno yo siempre he sido una persona que ha querido innovar en mi en mi modo modus operandi con mis alumnos y la verdad es que yo siempre he sido de los pioneros a la hora de utilizar la tecnología con ellos y bueno desde que empezó toda la fiebre del metaverso y todas sus tecnologías asociadas bueno pues me propuse el hecho de ser pues apóstol o evangelizador de el metaverso y todo lo que las tecnologías asociadas a él nos pueden ayudar ahora en los problemas de ahora tanto desde un punto de vista educativo como también desde un punto de vista empresarial y bueno pues también relativamente hace poco pues fundé mi propia empresa una empresa con el servicios educativos que lo que precisamente ofrece formación a los docentes en materia de bueno lo que es el proceso de enseñanza aprendizaje pero apoyado con estas nuevas tecnologías como son la realidad virtual la realidad aumentada dentro de la inteligencia artificial o la bloque creo que ha quedado bastante claro pero como como decía mi abuela vamos a empezar por el principio que es para ti el metaverso bueno lo primero de todo es que se está dando mucho bombo y platillo a toda la cuestión del metaverso y realmente como yo digo bueno sinceramente a mí no me preocupa si el metaverso va a acabar existiendo o no todo para todo parece apuntar a que sí pero bueno el metaverso en el fondo para que ya de una vez por todas ya todo el mundo pues lo tenga claro es lo que yo denomino como el internet inmersivo es decir nosotros estamos o hemos hecho una transición de la web 1 a la web 2 y ahora estamos en lo que es o se conoce la web 3 no la web 1 la gente lo que hacía era entrar en internet y buscar información aparte todavía se sigue haciendo pero esa era digamos el foco de la web 1 la web 2 ya es cuando nosotros empezamos con todo el tema de las redes sociales no y luego también empezamos también a digamos dar nuestros datos a las grandes tecnológicas no pues estamos hablando de amazon estamos hablando de facebook estamos hablando de todo este tipo de empresas digamos las big tech y la web 3 precisamente lo que pretende es precisamente favorecer a una relación mucho más experiencial de internet a los usuarios y también y también lo que pretende es que los usuarios de internet vuelvan a ser los dueños de sus datos de su información pero bueno para que nos hagamos una idea el metaverso es ese internet experiencial e inmersivo tú bien nos has explicado que vienes del mundo de la educación y se habla de distintos formatos en el cual se va a compartir la información qué relación hay en por ejemplo entre el blog chain y la forma de compartir información y el blog chain y la educación bueno sin lugar a dudas la blog no es algo nuevo porque ahora también pues parece como que la blog chain ha salido hace nada no sino que ya lleva un recorrido pero sí que se ha demostrado que la blog chain lo que permite es dos cuestiones que yo destacaría de la de la blog chain el primero es esa confiabilidad confiabilidad es decir que lo que nos permite la blog chain es precisamente a nivel de información de datos lo que nos hace es que confiemos en los datos que se comparten y luego también lo que genera la blog chain a nivel de información de datos es ese consenso consenso entre los distintos usuarios sin tener que pasar por la certificación de un tercero entonces con lo cual esa la blog chain lo que permite es eso no es que entre nosotros que somos en el fondo los los dueños de nuestros datos en el fondo nos pongamos de acuerdo entre unos y otros sin necesidad de la participación de un tercero que en el fondo sea el que certifique que aquello se ha producido o esa transacción se ha producido o ese esa certificación académica se ha producido la blog ching a nivel educativo pues la blog ching a nivel educativo evidentemente también favorece a todo lo que es la certificación de todos los aprendizajes de todos los certificados porque fíjate que ahora mismo estamos en lo que se conoce como una long life education es decir que nos estamos formando continuamente porque rápidamente los los conceptos o los conocimientos quedan rápidamente obsoletos y entonces estamos siempre formándonos estamos siempre asistiendo a webinars estamos siempre atendiendo a nuevas conferencias asistiendo a nuevos cursos y cada vez se están generando muchísimas más acreditaciones y a las instituciones educativas les cuesta mucho tiempo y mucho dinero el validar esas certificaciones y precisamente la lo que permite es eso ahorro de costes tanto de tiempo las instituciones como de ahorro de dinero por ejemplo la universidad de roma ya lleva utilizando la blog ching para esto este mismo objetivo y el año pasado se ahorró 19 mil euros por ejemplo por donar por dar un ejemplo pero es que además la blog ching a nivel metodológico pedagógico consigue lo que la pedagogía siempre ha tenido como un como un objetivo inalcanzable no que es la generación de esos itinerarios personalizados de aprendizaje bueno la realidad es que cada uno somos hijos e hijas de nuestros padres nuestra madre y que cada uno de nosotros tenemos unos talentos determinados la educación el modelo educativo siempre ha ofrecido café para todos y realmente pese a que es una realidad la existencia de las inteligencias múltiples pues es una cosa que es muy difícil de llevar a cabo en cambio la blog ching y ya se está llevando a cabo por ejemplo en en the open university en londres ya se está llevando a cabo estos itinerarios personalizados de aprendizaje donde los alumnos y los profesores están contar constantemente retroalimentándose y variando esos objetivos de aprendizaje que se marcan desde un principio pero es que al final se tienen que ir modificando porque el ritmo de aprendizaje no es el mismo es es algo ya asumido a nivel profesional que la formación continua tiene que ser algo necesario cuando empezó el desarrollo de internet no teníamos conciencia de que muchas profesiones que ahora asumimos como normales me refiero a un community manager a un gestor de contenidos a un gestor de vídeo o de audio lo tomábamos como no sabíamos si eso se podía con el tiempo denominar profesión con el metaverso pasará algo igual se desarrollarán profesiones que ahora no tenemos catalogadas como tal sin duda sin duda por la sencilla razón de que así como las empresas tuvieron que adaptarse al canal online pasar del físico al online ahora las empresas lo que tienen que acostumbrarse es o hacer el proceso de transición del mundo o del ámbito online al virtual y con lo cual las empresas están necesitadas de perfiles que precisamente ayuden precisamente a hacer ese proceso de transición entonces por supuesto que aparecerán nuevos empleos como por ejemplo no este título parece un poco ahora mismo pues surrealista pero sí que es verdad que yo creo que cada vez estará más presente en las empresas y es el chief metaverse officer no sería como un responsable dentro de un departamento formado formado generalmente por nativos digitales que lo que hacen es precisamente ayudar a la empresa pues a cómo generar esa marca o potenciar su marca dentro del metaverso ya sabemos que el metaverso estará conformado por otros metaversos por otros universos virtuales no y sobre todo esta gente el chief metaverse officer junto con su equipo lo que por ejemplo establecerán cuáles son esas estrategias de marketing que se tienen que llevar a cabo dentro de los distintos metaversos no y por ejemplo tienen que haber cada vez más personas que entiendan de avatar branding personas que entiendan sobre influencers virtuales que cada vez tiene que haber más personas que entiendan cómo piensa la generación alfa para adaptar su producto el de la empresa a los gustos y las necesidades de estos usuarios que son realmente los futuros usuarios del metaverso la generación alfa pues todos estos empleos nuevos precisamente lo que ahora están necesitados es de formación ahora es el momento de formarse de formarse en distintas técnicas pero también en digamos en una visión mucho más holística mucho más global para poder entender todo este nuevo fenómeno y poderlo aportar al mundo empresarial tú has tocado dos temas en los cuales me gustaría profundizar uno es las empresas el metaverso tiene cabida a todas las empresas o preguntándolo al revés todas las empresas van a tener opciones de desarrollar negocio en el metaverso muy bien pues vamos a ver la respuesta corta sería si todas las empresas tienen cabida en el metaverso y la respuesta a la larga es que no todas las empresas tienen que entrar en el metaverso ahora ahora estamos en un momento de alta especulación como también lo fue en su época pues todo el boom de los .com es decir por ejemplo pues el dominio pizza.com se vendió por 30 millones de dólares por lo tanto ahora mismo lo que las empresas tienen que hacer es observar observar cómo se mueven las empresas que ya están presentes fíjate que en el fondo ahora mismo las empresas que están presentes en los distintos metaversos son empresas de gran músculo económico y entonces parece como que las pequeñas y medianas empresas pues no tienen cabida así que es verdad que van haciendo diferentes pasos pero que realmente ven que por ejemplo una inversión ahora mismo en una presencia dentro de un metaverso pues estaría rondando entre los 300.000 los 600.000 euros con lo cual en el fondo pues es normal que no puedan pues efectuar una acción de entrada en alguno de los metaversos que ya existe por lo tanto en el fondo lo que ahora mismo las empresas deben estar es observando generando estos mismos departamentos que te he comentado de nativos digitales que sean los que realmente les ayuden posteriormente a hacer una entrada digamos lo más satisfactoria posible pero fíjate que tanto las empresas grandes que ahora mismo están en el metaverso o los distintos metaversos mejor dicho no están dando un retorno de cuál ha sido los beneficios que ha supuesto su inversión simplemente están diciendo el número de visitantes que han tenido por ejemplo la marca Vans la marca Vans lo que ha hecho ha sido crear un skatepark en el que habla de que han estado presentes en su skatepark 46 millones de personas pero no dicen cuánta gente ha comprado en la tienda virtual que también tienen justo al lado de su skatepark por lo tanto en el fondo es normal que una empresa mediana o pequeña empresática pues hombre yo ahora mismo no puedo estar en el metaverso pero tampoco le tiene que preocupar porque en el fondo ahora mismo hay muy pocos universos virtuales y por lo tanto lo que es necesario es que aparezca mucho más para poder democratizar ese acceso que ahora mismo únicamente lo tienen las empresas de músculo económico por tanto hay que estar ya no, no hay que estar ya simplemente observar lo que ya están haciendo otras y generar lo que yo siempre digo jurisprudencia respecto a cómo se debe actuar dentro de un futuro casi inmediato Sí, además prepararnos, formarnos, experimentar es un proceso esto no va a ser una cosa de hoy para mañana pero es un proceso al cual hay que prepararse cuando hablamos de metaverso tenemos que pensar en individuos o en comunidades No, en comunidades en comunidades dentro del metaverso ya no está ya no está el individuo como tal como en la versión online es decir, yo entro en Amazon yo entro en tal tienda online yo soy el que compro el producto no las empresas lo que tienen que tener claro es que a la hora de entrar en el metaverso en el metaverso ya no hay usuarios individualizados sino comunidades comunidades sobre todo la generación Z gente de 20-21 años y posteriormente generación ARFA es decir, los nacidos en el 2020 y más adelante o sea, gente que está ahora mismo en primero, segundo, tercero de primaria y todavía gente que no ha nacido son verdaderamente los que precisamente son los usuarios target de el metaverso entonces, esta gente tiene una fuerte un fuerte consideración de lo que es la comunidad lo que le pasa a uno nos pasa a todos y por ejemplo todo el tema de la inclusión es un concepto que está muy marcado en estas generaciones y yo creo que en el fondo es bueno porque hay como una conciencia colectiva muchísimo más sensible y precisamente fíjate que las empresas propietarias de muchos influencers virtuales precisamente están haciendo hincapié en la inclusión y por lo tanto tenemos avatares influencers virtuales pues por ejemplo que son pues que forman parte por ejemplo del colectivo LGTBIQ MIPLA plus ¿no? o más no sé cómo se denomina exactamente pero sí que es verdad que lo que en el fondo se están dando cuenta es que estos futuros usuarios están muy sensibilizados con cuestiones como la inclusión y por lo tanto yo pienso que el metaverso debe ser un lugar de diálogo debe ser un lugar de encuentro de diferentes perspectivas de diferentes visiones y precisamente yo creo que las empresas y los desarrolladores tienen que tener claro que si no se va por ese camino en el fondo se van a perder o van a perder el hecho de poder generar engagement con las personas que forman esas comunidades y que ya están presentes en los distintos metaversos Sí estamos viviendo una revolución cultural una revolución tú que estás vinculado a la educación propiciada desde la educación donde la inclusión la igualdad cada uno tiene que ser lo que quiera ser y que no pasa nada con ello y eso se tiene que trasladar a un ámbito real o virtual pero va a ser algo normal y debería ya ser algo normal en nuestra sociedad otro tema que está muy vinculado al metaverso son dos conceptos que no sé si van de la mano criptomonedas y NFT ¿cuál es tu opinión sobre ellos? Bueno pues lo primero de todo que hay mucha especulación ahora mismo eso es lo primero sí que es verdad que se hablaba de los NFTs como las monedas de curso legal por parte de los usuarios del futuro metaverso es decir que estos chicos estas chicas estos niños porque son niños ahora mismo que son los que están presentes en Roblox y utilizan su moneda su moneda virtual que es el Roblox por ejemplo en Decentraland con el Mana en el fondo cada uno de los metaversos va a tener su propia criptodivisa al igual que también se va a combinar con esos activos digitales que son precisamente los non fungible tokens para lo que para nosotros es como bueno yo para qué o sea yo para qué necesito un NFT o por qué no sé es importante comprar Manas o comprar Roblox para los futuros usuarios esto es algo muy normal tener o sea que a un niño o una niña ahora mismo le regales una tarjeta de regalo que le permita comprar Roblox o que le permita comprar otro tipo de moneda virtual o de criptoactivo para él es el mejor regalo ahora mismo porque para ellos eso no es algo raro sino una extensión de su propia vida la utilización de todas estas de todos estos activos digitales entonces la lástima es que hoy día aunque parezca que la criptomoneda o los NFTs van a ser realmente la moneda de curso legal de todos estos futuros usuarios del metaverse en el fondo ahora mismo no están en manos de estos jóvenes porque según un estudio de una empresa americana se le hizo una pregunta a estos chicos jóvenes de si realmente ellos consideraban que los non fungible tokens eran realmente el futuro de sus transacciones y ellos consideraban la gran mayoría consideraron que los NFTs son scam entonces claro yo cuando vi aquello dije entonces en manos de quién están ahora mismo los NFTs pues ahora mismo están en manos de gente que precisamente no son los futuros usuarios del metaverso aunque se dice que son unas generaciones que tienen un alto poder adquisitivo ojo que tienen un poder alto adquisitivo los padres que son los que le compran no a los niños no es que ellos tengan pero sí que es verdad son una generación con alto poder adquisitivo gracias a los padres con lo cual son ellos los padres y las madres los que les compran pues todos estos NFTs pues todas estas criptomonedas que van almacenando en sus wallets digitales pero qué curioso porque realmente no están ahora mismo estas este criptoarte este boom del criptoarte estos NFTs que en el fondo al final como decía al principio no estamos en un momento de especulación evidentemente tanto las criptomonedas como los NFTs son activos digitales que lo que va a permitir es precisamente comprar bienes y servicios pero por un lado está la criptomoneda y por otro lado está el NFT lo que pasa es que los dos son activos digitales no quiero quedarme sin tiempo y quiero preguntarte dos cosas que me parece importante desde el punto de vista conceptual qué relación habrá entre el metaverso y lo que entendemos hoy como redes sociales se van a integrar se desarrollará una nueva red social cómo va a funcionar muy bien bueno pues ahora estamos presentes en varias redes sociales estamos presentes en Facebook en Instagram en LinkedIn y entonces bueno pues es verdad es muy probable no es que sea muy probable es que lo que está claro es que tenemos distintos perfiles es decir lo que yo digo en LinkedIn no lo puedo decir por ejemplo en Twitter porque a lo mejor se me puede acusar de yo que sé de fanático y hay gente pues que tiene perfiles falsos en Twitter luego tiene un perfil en LinkedIn pues porque realmente es lo políticamente correcto y en Instagram pues yo que sé también cuelga sus historias entonces vemos que hay como que está diversificado en el metaverso no en el metaverso cuando uno dice no es que me tengo que crear un avatar tengo que diseñar un avatar ese avatar es el que estará presente en lo que ahora mismo son redes sociales diversificadas en una de sola ¿vale? entonces con lo cual te das cuenta que dices hombre tendré que ir con cuidado con mis manifestaciones porque claro voy a tener la misma presencia virtual para que las empresas me vean como también pues para empresas de ocio y entretenimiento con lo cual pues tengo que ver muy claro cuál debe ser mi marca personal dentro del metaverso ¿no? claro está que también pues como está hecha la ley hecha la trampa evidentemente pues a lo mejor tendremos más de un perfil de avatar para movernos por un perfil en el que bueno pues sea más de entre comillas cachondeo otro que sea pues algo más serio y más polite ¿no? pues para para las empresas pero en el fondo ese 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 personaje ese avatar ¿no? ese avatar que en el fondo tenemos varios ahora mismo en las diferentes redes sociales será el mismo para ir navegando por los distintos metaversos con lo cual el metaverso va a ser una gran red social y ya no estará digamos compartimentada en distintas ¿y tenemos que pensar que va a ser un universo solamente pensado para el entretenimiento o podemos pensarlo como un universo donde realmente vamos a interactuar con empresas vamos a inter a formarnos vamos a inclusive podemos hasta buscar compañía pareja lo que lo que sea ¿cómo lo piensas? sí, sí, sí totalmente no, a ver sí que es verdad que uno digamos el punto en común del metaverso en general es la gamificación el game feeling la psicología pues de lo que es pues eso el juego entonces sí que es verdad que parece como que el metaverso si nos ceñimos a la película Ready Player One vemos que está muy enfocada hacia el entretenimiento pues que si el universo Doom que si casinos que si esto que si lo otro entonces parece como dices bueno Omar esto es más bien pues una cuestión de ocio y entretenimiento pero no la cuestión es que las empresas van a hacer sus procesos de selección en el metaverso vamos a poder comprar en el metaverso vamos a poder formarnos en el metaverso lo que pasa es que tienen que cambiar muchas cosas por ejemplo ¿cómo debe ser la formación en el metaverso? evidentemente no como es ahora es decir el e-learning que nosotros conocemos ahora mismo tiene que sufrir una transformación metodológica y pedagógica que se adapte a lo que es el metaverso no se puede seguir haciendo esas clases pregrabadas que aburren hasta las vacas ¿por qué no? porque esa no es la manera luego las empresas también tendrán que entender primero que los usuarios que están presentes en los distintos metaversos lo que tienen que hacer es atraerlos para que quieran trabajar en sus empresas que es lo que se conoce como el inbound recruitment ellos tienen que generar toda una serie de valores porque las comunidades que están presentes tienen marcados unos valores muy concretos y por lo tanto ya no vale todo ya no vale una campaña de marketing repetitiva porque eso en el fondo lo que va a generar es precisamente el efecto contrario de lo que quieren las marcas por tanto sí que es verdad que va a tener un componente de oso y entretenimiento bastante importante pero también van a estar presentes todas las empresas que existen hoy día en el mercado a diferencia de bueno que no se puede hacer en el metaverso pues comer e ir al baño entonces con lo cual bueno pues habrá que pedir su hamburguesa a través de la tienda virtual pero la hamburguesa te vendrá físicamente a casa ¿no? y lo de ir al lavabo bueno pues pues eso veremos cómo se soluciona ¿no? pero que no ya llegará el equivalente bueno ya veremos a ver cómo evoluciona pero bueno que sí que en el fondo es una carga importante de ocio y entretenimiento pero también están presentes y van a estar presentes el resto de empresas y por último ¿cuáles son tus fuentes de información para estos temas y cuáles son tus fuentes de formación? muy bien bueno yo la verdad es que recurro a fuentes sobre todo americanas sobre todo americanas realmente bueno los artículos académicos por ejemplo no sé ¿no? ahora mismo pues quiero estoy tratando sobre los influencers virtuales bueno pues existe una grandísima página web que se llama virtual humans donde realmente bueno te dan una cantidad de información brutal las fuentes son anglosajonas es así de claro tú cuando ves un artículo sobre una persona que ha escrito en español pues bueno si te das cuenta que es pues como estamos haciendo ahora estamos hablando de manera global y tal pero para poder realmente tener un conocimiento muy tailor made lo que se necesita es precisamente ir a esas fuentes anglosajonas que digamos hacen un destripe de las diferentes cuestiones relacionadas con el metaverso y sus tecnologías y luego la formación bueno pues te darás cuenta de que en este mundo del metaverso o de estas tecnologías suyas asociadas realmente estamos perfiles que realmente dices bueno y tú Xavi qué parte tecnológica tienes bueno yo tengo yo soy licenciado en humanidades tengo magisterio es decir todo ha sido una cuestión más bien de autodidactismo es decir de que a mí me gusta la tecnología y he visto que realmente es muy necesario ahora el que haya alguien que pueda aterrizar todos estos conceptos los pueda explicar claramente y así generar ese valor añadido a toda la sociedad que es muy muy necesario para primero evidentemente tener las cosas claras y luego desmitificar ciertas cuestiones que parece como que todo es muy bonito pero al final hay que aterrizar cosas y hablar de cuestiones como ética cuestiones como ciberseguridad cuestiones como legalidad cuestiones como psicología y como el metaverso o la realidad virtual puede afectar a la salud mental con lo cual por tanto yo pues estoy encantado de esta aventura que he iniciado y pues un placer compartirlo con todos vosotros esa es la razón del ser de este podcast de estos episodios porque creo que tenemos que formar tenemos que informar y formar porque además pasándolo por nuestro filtro estoy de acuerdo contigo que a nivel tecnológico siempre hay que mirar en las fuentes y las fuentes están normalmente en los países anglosajones pero hay que pasarlo por nuestro filtro adaptarlo a la realidad de España adaptarlo a la realidad de Latinoamérica donde pretendemos también que se nos escuche y todo esto es una revolución de conceptos revolución cultural donde hay que ir con pie de plomo para no asimilar conceptos que no van con nuestra forma de ser vamos a vamos a tener avatares pero vamos a seguir siendo humanos en cierta forma claro es una cuestión que una una seguidora el otro día me hacía referencia en un post que había ¿cómo una persona puede aguantar siendo varias personas a la vez en un universo virtual? bueno pues tenemos que ver si realmente la realidad virtual o la exposición durante mucho tiempo a esos universos virtuales pueden generar algún tipo de trastorno mental de 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 una doble personalidad ¿no? es decir es que todas estas cosas hay que tratarlas con sumo cuidado porque no todo está no todo no todo debe estar enfocado en oh mira han salido estas gafas de realidad virtual o ha salido esto otro vamos a ser cautos en esta cuestión y vamos a a dar respuesta a las preocupaciones de la gente de hoy día si es como cuando empezó internet no teníamos conciencia del alcance que podía tener que puedes comunicar tú y yo estamos a cientos de kilómetros de distancia te puedes comunicar de esta forma tan amena el día de mañana ojalá podamos repetir esta entrevista en un ambiente de metaverso como si estuvieran nuestros avatares sentados a esta mesa de café virtual que nos hemos planteado esta mañana pero hablaremos como personas trataremos de comportarnos como personas aunque tendremos una estética diferente incluso podemos elegir hasta una forma un tono de voz y un peinado o lo que se nos ocurra Xavi ha sido un placer hablar contigo no quiero despedir la entrevista sin que nos digas tus coordenadas digitales todavía estamos en la web 2.0 o si ya tienes algo en la 3 no 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 donde se te pueda encontrar preguntar cosas porque seguramente de lo que hemos hablado sobre todo de la cantidad de conocimiento que has compartido nuestros oyentes tendrán inquietudes y tendrán ganas de formarse más o de informarse más con respecto a todo lo que tú has dicho pues sí mira me pueden encontrar en linkedin porque realmente hay gente que me ha dicho oye tienes que estar presente en más redes sociales no me da la vida entonces con lo cual estoy centrado en linkedin y me vais a encontrar como xavi delgado y estaré encantado de compartir de seguir compartiendo y que me hagáis todo tipo de preguntas porque realmente supongo que esto es de la vena docente que tengo y realmente pues yo estoy encantado de que la gente comparta generar también diálogo generar diálogo generar debate porque es importante generemos debate hablemos y no tengamos miedo a decir pero es que este concepto no lo entiendo bueno pues yo te lo explico pero entonces vamos a generar debate vamos a generar ese conocimiento tenemos que tenemos que educar mucho tenemos que formarnos mucho y sobre todo seguir la evolución de este proceso porque esto está en un momento incipiente las perspectivas son alucinantes son va a haber profesiones que se van a tener que readaptar completamente pero que va a haber emprendimiento para todo el que lo quiera hacer precisamente precisamente y ya sé que me extiendo pero bueno la inteligencia artificial uno puede pensar que realmente lo que va a destruir son empleos digamos básicos es decir pues no sé operarios digamos pues eso de la franja digamos más bueno no es decir si el concepto es bajo pero bueno de los más sencillos pues precisamente no la inteligencia artificial lo que destruye son esos empleos intermedios gente que tiene formación universitaria contable de otro tipo y que realmente son los que la inteligencia artificial está desplazando o sea no pensemos que los robots la inteligencia artificial vienen a destruir pues ese ese panadero ese ese mecánico no no o sea está destruyendo otros tipos de de empleos mucho más cualificados y que necesariamente tienen que reinventarse en esta cuestión exactamente yo creo que más que destruir le está obligando a reinventarse correcto es decir si tú has desarrollado tu actividad vamos a ir a una profesión muy noble como es la arquitectura o un oficio de pintor ¿por qué no introducir la tecnología para que esa pintura que tú hacías al óleo ahora la hagas por medios digitales o el plano que tú dibujabas sobre un papel ahora hacerlo con los medios digitales para que ese diseño se vea en 3D creo que tenemos que abrir la mente incorporar nuevos conceptos desarrollar nuestra inteligencia y ver oportunidades porque aquí lo que se nos presenta es un universo nuevo de oportunidades totalmente de acuerdo así es si te parece nos emplazamos para cuando lo podamos hacer a repetir esta entrevista con nuestros avatares en el metaverso porque para mí ha sido un placer hablar contigo igualmente pues yo tomo la palabra y así será perfecto muchas gracias y nos veremos en un próximo episodio un abrazo ¿qué te ha parecido la charla con nuestro invitado? queremos saber tu opinión y si lo consideras que nos dejes una valoración positiva en la plataforma en la que ya te has escuchado te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y que nos sugieras a quien te gustaría escuchar en los próximos episodios muchas gracias y nos vemos en un nuevo episodio de metaverso para principiantes de metaverso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.